Nació en Calais, Francia, el 13 de enero de 1381. Su padre, de Boalé, era un humilde carpintero de la abadía de Carbia, Francia. Sus padres la nombraron Nicoleta en honor a San Nicolás. Ellos murieron cuando ella tenía 17 años, dejándola al cuidado del abad. Era pequeña y muy hermosa. Trató de ser benedictina, pero no pudo. Regaló sus posesiones a los pobres y entró en la tercera orden franciscana. A los 21 años, el abad le entregó una pequeña hermita junto a la iglesia de Corbia, donde vivió en gran austeridad, en oración y contemplación. Muchos venían a recibir sus consejos. Tuvo sueños y visiones en los que San Francisco se le apareció y le pidió que restaure la primera observancia de la regla de Santa Clara. Esto le causó dudas. Se quedó entonces ciega por tres días y muda por otros tres. Esto ella lo interpretó como un signo. Animada por su director espiritual, el padre Enrique de Paun, dejó la ermita en 1406. Trató de explicar su misión en dos conventos y comprendió que necesitaba de alguna autoridad que avalara su misión. Fue descalza y vestida con un hábito con parches hasta misa para apelar a Pedro de Luna, reconocido por los franceses como papa durante el gran sisma bajo el nombre de Benedicto XIII. Él la recibió y la profesó como Clarisa. Estaba él tan impresionado con ella que la hizo superiora de todos los conventos menores para que los reforme o funde. También la nombró misionera a los frailes y terciarios de San Francisco. Viajó de convento en convento por las regiones francesas de Picardy y Saboya. Al principio sufrió fuerte oposición y fue tratada como una fanática. Con el tiempo se le unieron algunos, sobre todo en Saboya, desde donde la reforma se propagó. Con la ayuda de Enrique de Paun, en 1410, la primera casa que aceptó la reforma de las Clarisas pobres, ella ayudó a San Vicente Ferrer en sus refuerzos para sanar el sisma. Coleta fundó un total de 17 nuevos conventos y reformó muchos más, incluso varias casas de frailes franciscanos. Su convento más famoso es Le Pue en Vélan, o Télois, el cual se ha sostenido en continuidad hasta el presente, aún durante la Revolución Francesa. Santa Coleta no fue entrenada ni preparada para la misión que recibió sino por Dios. Ella le respondió con gran fe y santidad. Ninguna oposición pudo vencer su determinación. Impresionados por su bondad, muchas personas de sociedad fueron influidas por ella, entre ellos Santiago de Borbón y Felipe, el Bueno de Burgundi. Como San Francisco, Coleta tenía una profunda devoción por la pasión de Cristo y amaba la naturaleza. Los viernes ayunaba desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, meditando la pasión. Casi siempre después de recibir la comunión, se iba en horas de éxtasis. Se dice que Santa Coleta conoció a Santa Juana de Arco en camino con el ejército para sitiar la Charille-sur-Loire en 1429, pero no hay pruebas de ello. En Flandes, donde había establecido varias casas, Coleta se enfermó y predijo su muerte. Recibió la unción de los enfermos y murió en su convento en Gante a la edad de 67 años. Su cuerpo fue llevado por las clarizas al convento de Guanyi, 32 millas de Besancón, cuando el emperador José II suprimió las casas religiosas en Flandes. Una rama de las clarizas aún se conoce como las Coletinas. Murió en Gante, Francia, en 1447 y fue canonizada en 1807.